¿Cómo es la relación y la conexión entre el desarrollo urbano y los otros instrumentos de sostenibilidad? Bueno, el ejemplo de Bologna es un ejemplo de integración de los instrumentos de sostenibilidad con el proceso de planeamiento urbano. Y porque el proceso de planificación de planeamiento urbano necesita una conexión entre todas las políticas de sostenibilidad a nivel local. Y por eso se necesita una inclusión social, una participación de los ciudadanos al proceso de planeamiento urbano. Y también se necesita una visión estratégica para que la ciudad pueda desarrollarse en los próximos 20 años con una visión general de sostenibilidad del plano.